Yo les voy a presentar a una mujer que lucha por la justicia y por darle voz a historias que merecen ser contadas. Acompáñenme. Jill Anderson es una mujer americana criada en Texas, pero su espíritu de lucha y hambre de justicia la hacen involucrarse en los problemas que afectan su entorno. Pues yo crecí en Texas, soy de una familia americana, pero aprendí español empezando en la secundaria de hecho y siempre, pues me encantó la lengua, la cultura y como adulta fui a estudiar y trabajar en México. Yo soy una persona binacional con una familia binacional, dos hijas mexicanas. Para Jill era evidente que vea cambios en esta generación y el vivir en la Ciudad de México y darse cuenta que más de medio millón de jóvenes han sido deportados, la inspira acompañada de la fotógrafa Nin Solís a publicar el libro Los Otros Dreamers. Mi objetivo en hacer el libro realmente es para que escuchamos tanto allá en México que aquí en Estados Unidos a esos jóvenes. Y la idea es que salen de las sombras, que no están invisibles y que realmente ellos mismos se reconocen como gente binacional, aún que están en México, aún después de la deportación. Y es que poco es lo que se habla de estos jóvenes y de su necesidad de ser apoyados al regresar a su propio país, en donde son señalados como indocumentados en su propia tierra. Jóvenes que han compartido su testimonio rompen el silencio. Pensé en esa necesidad de yo también decir mi historia, yo también platicarla para que otras, así como yo había abierto los ojos a otras personas, tampoco se sintieran solas. Yo siento que debe de haber una binacionalidad, que se deben abrir fronteras para nosotros que crecimos en un país, pero que también tenemos raíces de otro. Historias como estas son las que se plasman en este libro, pero claro que la distribución de este material no sería posible sin el apoyo de organizaciones comprometidas con la educación, como la U.S.-Mexico Foundation. La U.S.-Mexico Foundation es la única fundación a nivel binacional con operaciones en Estados Unidos y en México, dedicada a promover programas educativos. En Estados Unidos en este año hemos presentado el libro en nueve consulados mexicanos. Tenemos un nuevo programa en la fundación, a través del cual estamos llevando a DACA Dreamers a México para que conozcan México. Y es que los Dreamers, gracias a la acción diferida y a programas como este, es que por primera vez han podido regresar y conocer el México que dejaron cuando eran niños. Cuando fui a México mi experiencia fue increíble. Se sintió como que era un sueño. En los primeros días me levantaba y decía estoy en México. Al relacionarme con los otros Dreamers del libro también, primeramente era admiración. Ellos nos contaron de que se sintieron de que eran como indocumentados otra vuelta en su propio país. Por eso me quiero enfocar en los jóvenes, para ayudarles para que entonces puedan seguir. Sin duda ha sido un camino difícil para los llamados los otros Dreamers. Pero su espíritu de lucha y fortaleza, aliados a grandes líderes como Jill Anderson, son los que los mantienen juntos y hacia adelante. Es increíble verlos juntos, por la primera vez, como ver a otra gente que habla inglés y viven en México, que han sobrevivido y siguen luchando después de la deportación. Realmente cuando se conocen entre ellos, sí les dan un poder, les dan un camino, como empieza un camino de sanación. Como ven, son muchas las historias y los jóvenes que han sido deportados. Jill Anderson y su libro Los otros Dreamers son un testimonio de que el sueño no termina después de la frontera.